¡Ay! Me quedé muy ruda. ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Por favor! ¡Man y Lee! ¡Grábalo con él! ¡Coge o yo! ¡Y la banda de la ganadora y la corona! ¡Por favor! ¡Señor Enrique! ¡Para que colore a la ganadora! ¡Como dueño de la discoteca! ¡Esta parte de abajo! ¡De verdad! ¡Por favor! ¡Invito a Carlos! ¡Para que pongas la banda! ¡Y Marilyn la corona! ¡En nuestra primera finalista! ¡Chicas! ¡Un pasito para atrás! ¡La banda por favor! ¡Dale a Carlos! ¡Marily! ¡La banda! ¡Una de ellas dos! ¡Nuestra décima Miss Primavera! ¡Jarrita 2006! ¡Vamos a mencionar entonces a la ganadora! ¡Y obviamente la que queda no nombrada! ¡Esta es nuestra primera finalista! ¡Señoras y señores! ¡Mis Primavera Fabrica 2016! ¡Es nuestra candidata! ¡Número 5! ¡La señorita! ¡Esta es nuestra candidata! ¡Número 5! ¡Número 5! ¡Y premiamos a nuestra primera finalista! ¡Número 5! ¡No se lo más! ¡Papalma por favor para nuestra plaga! ¡Mis Primavera Fabrica 2016! ¡Vamos! ¡Vamos!